Hermanos, Jesucristo ha resucitado. Hemos estado viviendo estos ocho días de Pascua, desde la Vigilia Pascual. Espero que el Señor os haya concedido lo que hoy vemos en el Evangelio, el don de la paz y el don de la alegría. Paz a vosotros. El día de la Pascua, en la tarde, Jesús resucitado a estos hombres que estaban con miedo, encerrados, turbados en su interior por las noticias que les habían llegado también de las mujeres del sepulcro vacío, de no saber qué había pasado ni qué tenían que hacer, es Jesús en persona, que se pone en medio de ellos como hoy, en esta tarde, en esta liturgia de la Eucaristía, y nos dice paz a vosotros. Y junto con esta paz, dice, los discípulos... Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Esta es la consecuencia del encuentro con Jesucristo. La alegría profunda del corazón. Una alegría, les había dicho Jesús en la última cena, que nadie os podrá arrebatar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Este es el fruto de la Pascua. Pero mirad, Jesús repite, paz a vosotros. Y como consecuencia de este encuentro cara a cara y de esta alegría, hay un envío. Atentos, porque la Pascua no es para gozarla a nosotros solos. La Pascua nos empuja a la misión, nos saca de nosotros mismos, nos lanza al encuentro de los demás. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Si recordáis, cuando Jesús ya antes de resucitar envía a los discípulos, les da como contraseña, entre comillas, este saludo. Cuando lleguéis a una casa, decir, la paz sea en esta casa. La paz es el saludo de Cristo. La paz es fruto de la presencia del Espíritu. Sopló sobre ellos. Recibid el Espíritu Santo. Es un adelanto de Pentecostés. El Espíritu que viene de Jesús, también lo había prometido Jesús en la última cena. Las próximas semanas iremos escuchando los capítulos de San Juan de la última cena. Capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Porque todo lo que Jesús dijo en esa noche, los discípulos lo fueron viviendo después. Nosotros vamos a escucharlo también desde esta perspectiva de la resurrección, del cumplimiento. Recibid el Espíritu Santo. Y mirad, muy importante, he dicho al principio de la homilia, espero que el Señor os haya regalado esta alegría y esta paz. A lo mejor alguno dice, pues a mí no. No pasa nada. Podría ser por muchas cosas. Esta tarde me contaba una persona, una anécdota, que lo contaba su abuelo. Decía que llegó un obispo a un pueblo y el cura le enseñó todo, el pueblo, todas las cosas, todo lo que había. Y cuando acaba toda la visita, le dice, oye, está muy bien todo lo que me has enseñado, pero lo mínimo cuando llega el obispo al pueblo es que toquen las campanas. Y entonces le dice el sacerdote, mire, hay al menos diez razones por las que no han sonado las campanas cuando usted ha llegado al pueblo. Y le dice el obispo, dígame. Dice, la primera, que no hay campanas. Y dice, pues entonces ya no me diga más. No hace falta que me diga las otras nueve. Pueden haber muchas razones por las que no tenga paz y alegría. Pero a lo mejor la primera es que no has cosechado los frutos de la Pascua. Que es lo que Jesús ha dicho a sus apóstoles. Lo que Jesús, el poder que Jesús ha dado a su iglesia. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Yo cuando alguien viene y me dice, es que no tengo alegría, no tengo paz, lo primero que le pregunto es, ¿cuánto tiempo hace que no te confiesas? Si te confiesas y no experimentas la alegría y la paz, entonces buscaremos otras razones. Pero si no, no nos merece la pena. Porque ahí está la raíz profunda de nuestro gozo y de nuestra paz. La experiencia de que Jesucristo ha vencido en nosotros el pecado. Pero mira, si escuchamos esto en la predicación, lo leemos en la palabra, lo celebramos en la Eucaristía, pero no lo acogemos en la confesión, es como entrar a un restaurante de cinco estrellas Michelin, leer toda la carta bien despacio, y cuando el camarero venga a preguntarnos qué desea decir, no nada, solo venía a leer. El Señor quiere hacerte partícipe de estos frutos, quiere renovar en ti el bautismo, y igual que lo renovamos en la Pascua, que en la vigilia de Pascua, los que estuvisteis, y también el domingo repetimos esto, aunque no forma parte de la liturgia del domingo ya, sino del sábado por la noche, pero renunciamos a Satanás, renunciamos al pecado, renunciamos a sus obras, renunciamos a sus seducciones, y procesamos nuestra fe, es necesario, lo hemos intentado vivir en la cuaresma, pero que cada uno acoja y recoja, coseche los frutos de la Pascua que vienen en la confesión. Por eso este segundo domingo de Pascua es el domingo de la Divina Misericordia, desde el año 2000, en el que Juan Pablo II, cuando canonizó a Santa Faustina Kowalska, decretó que a partir de ahora, el segundo domingo de Pascua sería llamado de la Divina Misericordia, y además habría indulgencia plenaria. Y Juan Pablo II decretó esto porque esta mujer, esta monja polaca de principios del siglo pasado, Faustina Kowalska, tuvo unas revelaciones privadas de Jesús, donde Jesús le habló y le desgranó lo que significa su misericordia, y le llamaba de que antes de llegar al final de los tiempos, y antes del tiempo del juicio, era el tiempo de la misericordia, hermanos, vivimos en el tiempo de la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Porque podemos definirlo de mil maneras, podríamos mirar la palabra miseria, corazón, cómo el corazón de Dios se vuelca en nuestra miseria, el gesed hebreo, el rajamim, el volver a nacer de las entrañas y todo. En el año 2009, tuve el regalo de hacer una peregrinación, cuando tenía 15 años, tras las huellas de Juan Pablo II, y fuimos al santuario de la divina misericordia, donde está el cuadro original, aquel que tenemos ahí en el confesionario, que es Jesús, esa imagen que Jesús mostró a Santa Faustina Kowalska para que lo pintara, para que la gente lo contemplara y a través de mirarlo pudiera experimentar la misericordia divina. Y allí apareció una monja que hablaba de español lo que podía y se me quedaron marcadas algunas cosas. La primera fue, ¿sois cristianos? Y todos dijimos, sí, éramos casi 200 jóvenes. Sí. Dijo, ¿dónde están vuestros rosarios? Entonces algunos, yo me he acabado de comprar uno en la puerta de la casa natal de Juan Pablo II, pero no lo encontré, lo llevó en la mochila. Y lo segundo que nos dijo, tú no tienes sed de dinero. Tú no tienes sed de salud. La sed que hay en tu corazón es una sed de misericordia. Y dijo, ¿y qué es la misericordia? El amor que no se cansa nunca de amar. El amor que no se cansa nunca de amar. Este amor de la caridad de Dios, pero volcado de una manera concreta en la miseria humana, donde nosotros no resultamos amables. En aquellas cosas que ni siquiera nosotros podemos amar de nosotros mismos. Ahí y así nos ama el Señor. Es un amor desbordante. Los salmos, el Antiguo Testamento, la revelación del nombre de Dios está plagado de esta definición de Dios. Dios es compasivo y misericordioso. Su misericordia es eterna. Su misericordia no se agota. Hemos empezado esta misa con esta oración después de la gloria. Dios de misericordia infinita. Esta misericordia es nuestra salvación, es nuestra alegría. Mirad nuestro pecado frente a la misericordia de Dios. El Señor le reveló a Santa Faustina contemplando la gota de agua que el sacerdote pone en el cáliz antes de presentar el vino para ser consagrado. Jesús reveló a Santa Faustina que esta gota de agua que desaparece en el vino era como los pecados fijaros lo que voy a decir, como los pecados de toda la humanidad en el mar de la misericordia de Dios. Es verdad que el pecado mata, es verdad que el pecado destruye, es verdad que el pecado nos hace daño, es verdad que el pecado roba la alegría, roba la vida de Dios en nosotros. Pero mirad, más grande, infinitamente más grande que nuestro pecado y que el pecado de toda la humanidad es el amor de Dios que se derrama constantemente en el mundo entero y especialmente en los sacramentos y especialmente en cada bautismo, en cada confesión y en cada eucaristia. El Señor quiere desatarnos, quiere liberarnos del pecado para que podamos disfrutar de su misericordia, para que no tengamos que comparecer ante Él como juez, sino ser abrazados por nuestro Salvador. Hoy, de una manera especial, toda la Iglesia pone la mirada en el costado traspasado del Cristo del que han brotado la sangre y el agua, que lavan, que purifican, que redimen, que salvan, que nos dan una vida nueva. Este costado que Jesús muestra, Jesús aparece resucitado a los discípulos y les muestra las manos y el costado y les dice, paz a vosotros. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Tomás no estaba aquel domingo, el día de la resurrección, el día de la nueva creación, el primer día de la semana. Pero a los ocho días, los judíos cuentan los días completos. Por eso, igual que el tercer día de la resurrección, viernes, sábado y domingo, pues cuentan de domingo a domingo. Ocho días. A los ocho días, Jesús se vuelve a aparecer en medio de ellos con el mismo saludo, paz a vosotros. Mira, Tomás no estaba con la comunidad del domingo y se perdió este saludo de paz. Y estuvo ocho días sin poder experimentar lo que sus amigos, lo que los demás apóstoles ya habían experimentado desde el primer día de la Pascua. Estuvo ocho días sin poder creer, sin poder experimentar esta alegría de ver al Señor. Y a los ocho días, Tomás está allí. Paz a vosotros. Trae tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mirad que Tomás, al encontrarse cara a cara con Jesús, pronuncia esta profesión de fe. Señor mío y Dios mío. Es distinto decir Señor y Dios que decir Señor mío y Dios mío. El Señor está haciendo con cada uno de nosotros una historia de salvación y en esta Pascua sigue entrando en nuestro corazón, sigue llamando a nuestra puerta, sigue dándonos la vida eterna, sigue derramando el Espíritu Santo para que tú puedas hacer tuyas estas palabras y reconocer que éste que ha muerto en la cruz, que éste que ha resucitado, que éste que dentro de unos minutos se va a hacer presente sobre el altar. Es tú Señor y tu Dios. Este mío añade mucho significado a la expresión. Y entonces, después de este segundo domingo, pasa una cosa espectacular. Y es que Jesús le dice esto a Tomás, pero lo decía por nosotros, no por Tomás. Tomás ya había hecho su acto de fe. Le dice a Tomás, porque me has visto, has creído, bienaventurados, felices, dichosos, alegres, los que crean sin haber visto. Lo repito una vez más, muchos no lo habéis escuchado, esto de la fe no consiste en ver para creer, sino en creer para ver. Si crees, verás la gloria de Dios. Le dice Jesús a Marta y a María antes de resucitar a Lázaro, si crees, verás. Le había dicho a Nicodemo antes, verás cosas mayores. Si crees, verás. Si crees, verás. Ninguno de los que estamos aquí hemos visto a Jesucristo en carne y hueso resucitado. Jesús a los 40 días ascendió al cielo. Los santos que lo han visto lo han visto en aparición, pero el Señor quiere derramar en nuestro corazón hoy junto con este perdón misericordioso que no tiene límites con su alegría al ver al Señor con su paz, quiere derramar y fortalecer hoy en nosotros el don de la fe que es lo que nos abre la puerta a todos los demás. Si os fijáis en el cuadro, desde aquí no lo veréis, pero si cogéis una estampa o lo buscáis en internet, debajo hay una frase. Jesús, confío en ti. Esta es la experiencia de la fe. Una relación de confianza total y absoluta en Jesucristo y en Dios nuestro Padre por la acción del Espíritu Santo. Esta es la relación en la que Dios nos quiere introducir. Incluso cuando no vemos, cuando no sentimos, cuando no sabemos, cuando no podemos, la fe nos hace fiarnos más de la promesa que hemos recibido de Dios que del suelo que están pisando nuestros pies. La fe nos hace más fiarnos de lo que escuchan nuestros oídos en su palabra que de lo que ven nuestros ojos. Y es un don que Dios nos da por su Espíritu Santo y que nos une a Él y que nos abre a la esperanza de la salvación y que nos hace poder amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos unos a otros y cumplir sus mandamientos como escuchábamos en la segunda lectura y poder vivir en comunión como escuchábamos en la primera lectura y poder entrar en esta realidad del cristiano. Que este es el día que hizo el Señor. Este es el día en que actuó el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo. Pues ánimo hermanos que podamos seguir cosechando los frutos de la Pascua. Esta Pascua se llama tradicionalmente Pascua Florida porque está en primavera y porque las flores toda la creación de alguna manera en el hemisferio norte está hablándonos de que todo renace de que todo vuelve a resurgir de que todo comienza. Pues en esta Pascua Florida sabéis que después de las flores vienen los frutos. En la naturaleza después de las flores vienen los frutos. Los frutos vienen en Pentecostés. El fruto de la Pascua con el perdón de los pecados con la alegría con la paz es el Espíritu Santo con sus dones con sus frutos con sus carismas con la renovación del corazón de cada uno de nosotros y de la Iglesia entera. Que podamos acoger que podamos vivir de esta Pascua. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!